SEMA, Centro de Excelencia Médica en Altura, con más de 10 especialidades, presenta ¿Qué tal? Bienvenidos amigos de Club Pachuca Tuzos en Facebook. Es como cada semana un gusto poder saludarlos. Gracias como siempre también por estar en contacto con nosotros a través de esta red social. Esto es Tu Soccer, una versión cortita de este programa. Hay pocos minutos, pero mucha información. Arrancaremos con el reporte semanal. De esta manera se prepara Pachuca para visitar en la jornada 8 a los escualos del Puerto Jarocho. Recordamos que hubo una pausa por la fecha FIFA. Pachuca tuvo un encuentro amistoso en San José, California, pero no dejaron de trabajar tan bien en la Universidad del Fútbol. Al regresar de San José, California, donde los Tuzos sostuvieron un partido amistoso ante los Quakes, mismo que ganaron por marcador de 4-3, de inmediato volvieron a los entrenamientos con la mira enfocada en el duelo contra Vera Cruz, correspondiente a la jornada 8 de la Liga MX. Y así fue el trabajo en la semana. Con las bajas de 4 jugadores que fueron convocados por sus respectivas selecciones, Irving Lozano con México, Omar González con Estados Unidos, Oscar Murillo y Estefan Medina con Colombia, los Tuzos tuvieron práctica vespertina en la Universidad del Fútbol que consistió en trabajo regenerativo. Tras el entrenamiento habló Joaquín Esquivel, joven defensor que empieza a sumar más minutos con el primer equipo. Incluso en el partido contra San José arrancó como titular. Nos sirve demasiado para practicar cosas nuevas, para practicar también lo que venimos haciendo, para seguir con la misma intensidad que se viene manejando en todo el torneo. Y pues bueno, ahorita que inicia de nuevo el torneo, hacerlo de la mejor manera. Entonces sí lo tomamos como una oportunidad, una gran oportunidad que nos da el profesor, desde tomarnos en cuenta para iniciar. Y nosotros tenemos que demostrar que queremos, que podemos hacer las cosas, aunque no estén los jugadores que pidieron a sus selecciones. Pachuca intensificó la carga de trabajo, enfocándose en aspectos como espacios reducidos y táctica fija, a sabiendas que puede ser una de las claves en el partido contra Veracruz. Concluyendo habló Jonathan Urreta Vizcaya, quien aceptó estar viviendo su mejor momento desde que llegó a Pachuca. Si bien todavía falta mucho torneo por delante, pienso que vamos por el buen camino. Hemos tenido muchos partidos difíciles y lo vamos a seguir teniendo, pero bueno, estamos muy bien, estamos muy contentos con lo que venimos haciendo y esperemos seguir así. Son circunstancias, yo la verdad que me siento muy bien hoy por hoy, trato de pensar en el hoy y bueno, estoy muy contento en el club, estoy muy contento con mis compañeros, con el cuerpo técnico. Así que bueno, esperemos seguir así, en esta línea, que bueno que nos da confianza y nos da más ganas de seguir adelante. Por la tarde y noche, los seleccionados Tuzos tuvieron minutos con sus respectivas selecciones. Bajo las órdenes de Diego Alonso, el plantel afinó detalles implementando la estrategia para medirse a los pupilos de Pablo Marini. Y en conferencia de prensa, Oscar Pérez resaltó la importancia de este duelo y destacó el sueño de conseguir el bicampeonato, aunque va paso por paso. Bueno, nosotros tratar de seguir por la misma línea, el seguir sumando, el seguir ganando, creo que nos ayudó mucho este partido allá, muchos compañeros que no venían participando. Uno está en nuestros objetivos, uno está en nuestros sueños y bueno, en este caso a mí nadie me lo va a quitar y buscaré por dar lo mejor de mí y ayudar a mis compañeros para, porque yo no pensé en mi campeonato, pero me lo reservo mucho, tú lo mencionaste, están muy parejos todos los partidos, todos los equipos tienen gente capaz, gente con calidad y nada, hay que ir paso a paso. Ahorita viene Veracruz, tenemos que buscar sacar un buen resultado con Veracruz y después ya pensaremos en lo que viene. También habló Wilson Morelo, delantero colombiano que no se conforma con los goles que lleva y espera seguir aportando al equipo conforme transcurran las jornadas. He corrido, he metido, he tratado de ayudar al equipo, tanto atacando como defendiendo que es lo que el profe Alonso más pide, por ahí a veces no tenemos los mejores partidos, pero que se vea el compromiso, que se vea la actitud y he venido acoplándome a ese sistema, no es fácil y menos llegar a un equipo de esto no ha sido fácil, pero estoy muy contento porque día a día se está viendo la mejoría y sabemos que a veces las cosas de entrada no salen como uno quisiera o llevar los goles que en este momento yo quisiera llevar, pero sabemos que esto es fútbol y a medida que vayan pasando las fechas y que me vaya acoplando más, creo sin duda que van a seguir llegando goles y buenas presentaciones. Práctica ligera en la Universidad del Fútbol antes de partir a Veracruz y concentrarse para tan importante duelo, pero antes de partir dio sus impresiones Raúl López, quien busca recuperar la titularidad y con actuaciones como contra San José, donde marcó dos goles, lo está demostrando. Queremos la cima y es un partido importante de Veracruz y luego sigue Cholos que va del líder, entonces son lo importantes los partidos y hay que pensar partido a partido. Son cosas que pasan, yo sabía que al irme podía dejar ahí el puesto y no, estoy tranquilo, estoy haciendo bien las cosas, estoy trabajando, el profe dice que no me desespere, también el equipo tiene una estructura del torneo pasado que es el campeón, entonces es importante ser pacientes y seguir trabajando, que yo estoy tranquilo, que sé que en cualquier momento me va a utilizar y lo estoy haciendo bien. Pachuca ya se encuentra en Veracruz listo para enfrentar por la noche en el Luis Pirata Fuente a los Tiburones, en duelo correspondiente a la fecha 8 del torneo Apertura 2016, donde quieren volver a la senda del triunfo y mantenerse en la cima de la clasificación. Y de esta manera fue el trabajo realizado en esta semana previo a la jornada 8, Pachuca estará de visita en el puerto de Veracruz, hay que estar al pendiente también en las redes sociales. Bueno, pues vamos a ver ahora lo que sucederá en esta segunda temporada de Sueños de Gloria, ya vimos que en la primera temporada que fue transmitida a través de la señal de Fox Sports y también en las redes sociales, ya se cristalizó el sueño de uno de estos jóvenes que fue Juan José Calero. Ahora hay más jóvenes y más historias que conocer en Sueños de Gloria, la temporada 2. El fútbol necesita a quien cuente las historias de los que sueñan con llegar a la grandeza y a la inmortalidad, alguien que explique el día a día de los que luchan por un lugar en la primera división en México. En su primera temporada, Sueños de Gloria, reality de fútbol, narró la competencia de siete jóvenes por debutar con el primer equipo del Pachuca. Ahora, en la segunda temporada, el reto es el mismo, pero la perspectiva cambiará la forma de ver a un futbolista profesional. Ahora van a ser 13 capítulos, esperamos tener una buena respuesta del público y esperamos poder entregar un programa que sea para gente a la que le gusta el fútbol y también para gente que no necesariamente le gusta el fútbol, pero que quiera conocer y que quiera entender qué pasa por la mente y por el corazón de un futbolista. Cuando empezamos a generar la idea de hacer Sueños de Gloria, era dignificar de alguna manera todo aquello que no se ve, digamos, y de alguna manera ser héroes de estos chavitos que desde luego hacen un gran sacrificio, sus familias, ellos mismos. Te das cuenta de que hay muchísimas cosas difíciles, pues, no sea la situación del mismo Juanjo, por ejemplo, que fallece su padre, pero es una estrella y ya cuando te lo cuenta en una situación más íntima, en un nivel de amistad, pues te das cuenta de que el esfuerzo que ha hecho el muchacho se necesita mucha mentalidad, mucha cabeza, mucha inteligencia para llegar a donde está. Capturar el sentido humano de cada joven que anhela con debutar es el punto clave de esta temporada. La novedad más importante, aunque sí hay algunas cosas técnicas en cuanto a cámaras y uso de drones que vamos a tener en esta temporada, lo más importante es concentrarnos mucho más en las historias de vida. La intención de esta serie sí es mostrar el modelo Pachuca, sí es mostrar el fútbol que se hace, cómo se fabrica de alguna manera jugadores, pero quizá lo más importante sea mostrar esta parte humana, tanto de la institución como de los jugadores. Nosotros como que nos vamos a concentrar mucho más en las historias de vida, en poder saber qué es lo que pasa por la mente, por el corazón, por la tristeza, por las alegrías de un muchacho que llega a los 11 años a esta institución y a los 20 años el reloj le hace tic-tac, tic-tac, tic-tac y tiene que debutar o no. Es sorprendente la cantidad de futbolistas que aporta el Pachuca a las selecciones nacionales a nivel de fuerzas básicas y entonces el casting no es un problema, porque más bien pensábamos que el problema iba a ser híjole, va a estar muy difícil que alguien debute, desde luego es difícil que un futbolista debute, pero por otro lado, cuando tienes tantos buenos futbolistas, el problema es a cuál sigues. Y entonces ya los criterios son un poco su historia de vida, su circunstancia, en conjunto con la parte deportiva. Los ocho nuevos futbolistas jóvenes que están en la serie, nos parece que tenemos un gran talento, o sea, son muy simpáticos, son muy profesionales, tienen diferentes características, diferentes virtudes, diferentes miedos y de alguna manera nos vamos a poder acercar a ellos en una idea como de reflexión. Son los sueños, alegrías, tristezas y ambiciones de cada canterano tuso que sueñe con pisar el Hidalgo, en fundarse en la playera blanquiazul y debutar con el Pachuca. Si por alguna razón no tienen oportunidad de ver Sueños de Gloria a través de la señal de Fox Sports, también aquí en Club Pachuca Tutos en Facebook tendrá cada uno de los capítulos de esta segunda temporada Sueños de Gloria, veremos la historia, acompañaremos paso a paso el recorder de estos jóvenes rumbo a la primera división. Vamos ahora con la lectura de tweets a través de arrobatuzos en Twitter. Recuerda que la mejor interacción en el fútbol mexicano está en Club Pachuca Tutos en Facebook y Tuzos en Twitter. Vamos a ver lo más interesante de la semana. Para comentarse, Club Tiburones continúa su preparación para el duelo contra el campeón tuso que se disputará el viernes. San Cadilla reforma, el campeón tuso no descansa, apenas regresando de su amistoso en San José y Diego Alonso ya piensa en lo que sigue. Osmar Álvarez nos escribe desde Veracruz, no sé cómo, pero debo conseguir boletos, debo ver al Pachuca en mi ciudad. Recordar que en el equipo Tiburón fue un inolvidable del Pachuca, Raúl Gómez. Un gusto conocerlo, excelente persona, muchas felicidades Leo López, alguna vez capitán de mis tuzos. Y él mismo nos menciona, gracias por su felicitación Pachuca, un abrazo grande. Juego de héroes se mantiene en cartelera y Luis Madrigal nos manda una foto, buena película del grupo Pachuca con bonito mensaje. Blanca Ríos, hoy es un buen día para ir al cine y ver Juego de héroes. Odincia, ni no se pierdan Juego de héroes, una película mexicana producida por Grupo Pachuca. Apoyemos al cine mexicano de calidad y de temas deportivos. Y por último, José Ramón Fernández, les recomiendo ir al cine a ver Juego de héroes, una película producida por Grupo Pachuca que aborda el tema del fútbol con muchos valores. Y ya para acabar, Paul Durost nos escribe desde Estados Unidos, la leyenda de los tuzos Oscar El Conejo Pérez, le regaló sus guantes a un joven aficionado al mediotiempo. Él inmediatamente empezó a llorar de felicidad. Esto ocurrido cuando el Pachuca visitó San José, California el fin de semana pasado. Recuerda que si vas a interactuar con nosotros en redes sociales, no olvides poner el hashtag El Único en mi corazón. A toda la gente que está siempre en contacto con nosotros, no únicamente a través de Twitter, presentes en el Foro Tuso y en el Foro Tuituso lunes y viernes, también aquí en Club Pachuca Tuzos en Facebook, por sus comentarios siempre mil mil gracias a todos ustedes. Hasta aquí llegó esta emisión, nos encontramos la próxima semana, habrá mucha más y hay que estar al pendiente también si no tienen la oportunidad de viajar al puerto. Bueno, pues lo pueden hacer también aquí a través de Club Pachuca Tuzos en Facebook, el minuto a minuto de cada partido. Mi Twitter, arroba Valle Fabi, nos encontramos la próxima con mucho más.